¿Cómo es que decíamos? ¡Nale! ¡Habla cosita! No, que me pones ahí arriba y entonces ¡Vente, que tú no lo has empezado! ¡Hola amigos de Forjando Pasos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video después de tanto tiempo Bueno, hoy hemos salido a dar una vuelta porque estábamos aburridos en casa, es Labor Day acá en Estados Unidos y hemos buscado un parque que se llama Walnut Spring Park Y vamos a visitarlos Y ustedes con nosotros Vamos a conocerlo por vez primera Así que estamos entrando Vamos a ver a la cámara Para que ustedes lo vean Igual que nosotros Esto debería ser la entrada, ¿no? Pero me parece un poco informal esta entrada No dice parque ni nada Por allá por lo menos decía El Garden Rose Algo, no sé Bueno, igual Mira, eso ahí es una propiedad privada Ay, qué bonito se ve el verde Déjame ver qué dicen Venga, cuidado Hay serpiente que se la pueden comer ¿Dices eso? Hay serpiente que la pueden matar Eso no lo dice Mata que la pueden matar ¿De verdad? No, pero si hay serpiente aquí Vamos a regresarnos ahora mismo Si nos vamos a encontrar Si nos vamos a encontrar Algunas serpientes Vamos a regresar, ¿no? Mira Yo creo que tú y yo entramos Por el lugar que no era Yo creo que era por allá Pasito A ese solecito Teníamos que habernos puesto Bloqueador Es el carro Que verdecito se ve Qué bonito ¿Qué son esos garzas? ¿Sí, eh? Como garza Esto me recuerda Al casino campestre De Camagüey Solo que el casino campestre De Camagüey Sí, es un parque Oye, ¿de verdad que decía Allí lo de las culebras, cosita? Sí ¿Verdad? Ay, cosita Me da miedo Ah, mira Esto era una cascadita ¿Esta era una cascada? Ahí abajo Ah, sí Míralo ahí Fue una cascada En algún momento Pero ahora no hay Hay una cascada ¿Qué dicen? ¿Qué? No, no, no Ay, no Entonces vámonos ya de aquí Vamos a ir por allí ya Porque a mí me da miedo Por allí, ¿por dónde? Por ahí, ¿por arriba? Ah, ¿para dónde están las negras? Ah, ¿para allá? ¿para dónde están? Ah, no, entonces no No, no, no Me da miedo Eso sí me da miedo No, de verdad Por muy chiquitica que sea Un snake de eso Y ahí sí me da Mira, muchachos Pero nada más por el puentecito allí Y grabamos un poquito Para allá y para acá Y ya Ay, no Pero ¿cómo van a ver Serpiente aquí, tú? No, que es un parque Entonces aquí ¿No estás seguro Para venir al parque? No, es que la serpiente Que estén andando así A la vista Pero hay Pero hay varios cart... Ay, ¿qué? No me asustes, cosita ¿Qué? Me asustaste No me asustes Pero no te asustes Porque algo se movió Bueno, ya vamos Ya sí No me asustes Ya no te asustes Porque yo quise No, no, ya vámonos Mira, el corazón se me quiere salir Pero no sea tu cardíaca Pero si tú sabes que yo le tengo miedo El tax office de aquí Mira para allá Esto como suena Y se mueve Ay, Dios mío Esto no ha sido buena idea Esto no ha sido buena idea Yo creo que la entrada También era por aquí Fiat Ve por acá Es mejor Ve acá Viste One Spring Park Entramos por donde no era Sí, vamos a grabar Tú que eres más alto Graba ahí un poquito por ahí Ya aquí Nuestra Graba para acá también Papi Está loco Si no Después de esas Advertencias ¿Quién va a querer venir aquí? Después de esas Advertencias ¿Quién va a querer venir aquí? Oigan amigos En este parque hay señales Por donde quiera De serpientes De plantas venenosas ¿Y de qué más cositas? Ajá Serpientes y plantas venenosas Acá el señorito Vio una cosa que se movió Y yo me asusté Casi me ensucian los pantalones Le tengo terror a los gusanos Y a las hombres Imagínense a las serpientes Así que nos vamos Ese ha sido todo el recorrido Igual por aquí No hay muchas cosas importantes que ver Chao Chau